Bienvenido a una nueva clase de Sumarino Bursátil en la que vamos a hablar de las criptomonedas y de cómo escoger las mejores de ellas de una forma que tenga el menor riesgo posible sin dejarnos volver locos y invirtiendo sin ningún tipo de base como la mayoría lo hace. Yo sé que hay muchas personas que siempre están pensando en que las historias de cuánto dinero han ganado y se han hecho millonarias, pero las criptomonedas, por más noticias buenas que hayan y que sean mucho más flexibles que muchas otras formas de inversión, pues no significa que no tengan peligro de pérdida de dinero. Tampoco significa que las personas que estén haciendo dinero en ellas no trabajen ni estén ahí ni sepan ningún tipo de conocimiento y mucho menos que no tengan dinero y que con 100 dólares hayan hecho un montón. Sí, es verdad que cuando el Bitcoin nadie sabía ni siquiera lo que era, eso no valía nada y ahora quien tiene 100 Bitcoin pues tiene muchísimo dinero. Eso es claro que es verdad, pero eso también sucedía cuando las acciones de Coca-Cola o cuando las acciones de Apple salieron a la bolsa en los años 80 y ahora valen un montón más y eso no significa absolutamente nada, nadie puede viajar en el tiempo, así que hay que alejarse de todo eso y esa es una de estas misiones que nosotros queremos cumplir. Para empezar a hablar de verdad, de filtros y de formas reales de analizarlas. Vamos a hablar de tres filtros diferentes que nosotros tenemos y que son, que de hecho nosotros le vamos a dar totalmente gratis a nuestro sitio web en el enlace que está viendo aquí de Crypto Ranking del submarino bursátil, nosotros la hemos llamado así y tenemos una tablita que ahora se la ponemos en pantalla, que esa tablita nosotros la hemos diseñado con un ranking, un top ranking de las principales 15 a 20 criptomonedas por cada mes o cada 15 días o tres semanas dependiendo de cómo el mercado se comporte, nosotros lo actualizamos. ¿Y qué es lo que dice esta tabla? Bueno, en general vamos a hablar de un filtro que nosotros hemos creado que se llama promedio de monedas que están circulando con respecto al Bitcoin. Quiero explicarle esto en detalle y es que esa tablita, esa columna, lo que hace es decirnos, por ejemplo, nosotros en principio sabemos de que el Bitcoin es la moneda, la criptomoneda más grande que existe, ¿no? Por lo tanto, si vamos a invertir en otras criptomonedas, ¿cómo sabemos en cuál invertir si hay 20 mil millones de criptomonedas? Entonces, lo que estamos averiguando aquí es tratando, intentando escoger una nueva criptomoneda pero basándonos en algo que como es el Bitcoin que ya está comprobado que es el más grande y que tiene más dinero ahí metido. Entonces, si por ejemplo el Bitcoin tiene un montón de monedas ya circulando porque estas se van sacando, usted cuando se habla de circulación de monedas tiene que entender de que la circulación de monedas es algo como, imagínese los billetes o las monedas que usted lleva en su bolsillo con los que compra normalmente en su país. Normalmente hay un banco central de reserva en cada país, un banco central que es el que se encarga de emitir o imprimir dinero, la casa de la moneda, como le quieran llamar en su país, esto es así. Entonces, las monedas, los billetes que usted lleva o que todas las personas llevan están circulando, a eso se refiere. Entonces, el Bitcoin no tiene ni ninguna criptomoneda, tiene alguien que las imprima, sino que lo que tiene son un montón de computadoras, de ordenadores, de servidores trabajando desde muchos lugares del mundo, conectados todos entre sí, para que cada transacción que se haga se emitan cada día un número de Bitcoins. Y entonces, todas estas transacciones se van validando en lo que se llama una cadena, que se llama blockchain, la cadena de Bitcoin, de bloques de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda. Que son todos estos servidores conectados, reporta que se ha hecho una nueva transacción o varias transacciones por día, se emiten estos Bitcoins cada momento, ¿no? Y se registran en la cadena. No vamos a entrar en tanto tecnicismo, pero es esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nadie emite las monedas? Que aquí, por un algoritmo matemático, se van emitiendo ellas solas. Ellas solas saben, el algoritmo de cada una de estas criptomonedas, saben cuántas monedas se van a emitir. ¿Qué es lo que sucede, comparándolo de nuevo con el dólar, con el euro, con la moneda de cualquier país, cuando hay un banco central que las emite, que imprime esas monedas? Sucede de que ellos tienen el control de imprimir cuántas ellas crean necesario. Y muchas veces a los gobiernos se les va de las manos y hacen impresiones de dinero. Por ejemplo, en Argentina ha sucedido, también en la crisis, aunque era con euros, pero también en la crisis con Grecia ha sucedido, en donde llegó tanto a bajar el valor de los billetes que las personas tenían, o en Venezuela, como está sucediendo ahora, que hasta dicen que adornos hacen con los billetes. Y eso se debe a que el gobierno está imprimiendo demasiado billetes para comprar cosas, pero al final la barra de pan o lo que sea que usted coma básicamente todos los días, pues no baja de precio. Realmente eso lo único que estoy sacándome es más billetes de mi bolsillo para pagarlo. Y eso es culpa de haber estado imprimiendo demasiados billetes. Entonces, con el Bitcoin y las criptomonedas, se han diseñado un algoritmo para que no se impriman tanto, para que no vayan en circulación tanto, y que tengamos todo dinero limitado y de esa manera pueda fluir el valor, que nunca baje tanto el valor cuando ya estén todas circulando. Entonces, cuando hablamos de circulación, nos referimos a este concepto. Y esta columna que estamos viendo ahí en color verde, lo que me hace es comparar, porque el Bitcoin como tiene más monedas circulando, quiero comparar cualquier otra criptomoneda con respecto a el Bitcoin, pero no solamente el precio, sino realmente lo que estoy intentando revisar es, si esta moneda que yo quiero invertir tuviera el mismo número de monedas que están en circulación, que el Bitcoin tiene en circulación, entonces, ¿cuánto valdría? Porque no me importa cuánto valga ahora, quiero saber si está barato o está cara. Entonces, es como si yo le estoy diciendo, ¿hasta dónde puede llegar esta criptomoneda? Bueno, voy a ir a ver hasta dónde ha llegado el Bitcoin, pero solo ver la gráfica del Bitcoin, digo, ah, bueno, esto subió y la mía no sube. Entonces, ¿qué hago? No, vamos a hacerlo coherentemente y hablando de circulación. Si esta moneda que yo tengo en la que quiero invertir hubiese hecho lo mismo que el Bitcoin ha hecho, ¿cuánto valdría? Entonces, estoy como intentando ver un poquito más del futuro y saber de que si esto va a subir o va a bajar. Eso me va a dar un precio y entre más alto sea ese precio, pues más válida es esa criptomoneda. Siguiente filtro es el volumen. El volumen, ya lo hemos explicado, tenemos esta clase de cómo funciona el volumen, lo vamos a dejar aquí en el enlace. Sin embargo, básicamente lo que es, es que cuando una gráfica se va moviendo, digamos, para arriba o para abajo, estas son barritas, digamos, esto va subiendo, esto va subiendo y a veces a lo mejor baja un poquito. Siempre en la parte de abajo, nosotros vamos a ver, las podemos dibujar, hay unas barritas. Estas barritas se llaman barras de volumen. Entre más altas son, significa que hay más personas comprando o vendiendo. Si son más bajitas, es que casi no habían personas comprando y vendiendo. Entonces el volumen, lo que me dice nada más es el número de personas que están comprando o vendiendo. No sabemos si han comprado o han vendido, pero sí sabemos que ha habido mucho movimiento ahí. Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de criptomonedas, estamos esperando que estas suban de valor. Por lo tanto, si tenemos mucho volumen y estamos hablando de una criptomoneda que a lo mejor se ha estado moviendo así y de repente hay una gran barra de volumen, pues lo normal sería que subiese. Lo normal. No te digo que esto es una ley infalible, siempre lo repetimos, pero lo normal es que haya movimiento. ¿Por qué? Porque el volumen son o compras o ventas, pero estamos suponiendo de que va a haber mucho movimiento ahí porque significa dinero que está o entrando o saliendo. A lo mejor cae también, pero eso lo veremos después en los análisis de la gráfica al momento de entrada, que aplican todos los mismos cursos que nosotros tenemos de cómo analizar gráficas, aplican también para este tipo de análisis de gráficas. Simplemente estamos filtrando de momento antes de ir a analizar esa gráfica. Y una cosa de esas nos la dice una columna que nosotros tenemos aquí que está reportando el volumen, el nivel de volumen que ha tenido cada una de estas criptomonedas en las últimas 24 horas. Si en las últimas 24 horas ha tenido mucho volumen, significa que a lo mejor en los próximos siguientes semanas pues va a tener incluso todavía más volumen y por lo tanto podría subir. Y el tercer filtro que nosotros estamos proponiendo también ya lo conocemos de las inversiones normales en la bolsa, en acciones, en empresas, es la capitalización que es prácticamente el dinero metido dentro de esa criptomoneda. Nosotros también lo hacemos con las empresas y lo hemos explicado múltiples veces en las que la capitalización lo que significa es cuánto dinero, cuántas, no en cuántas personas, sino porque yo puedo tener dos millones y meterle dos millones y alguno puede meterle cien dólares. Eso no importa. Importa cuánto dinero está ahí metido porque entre más dinero hay, hay más gente interesada en eso, ¿no? Es como para el círculo del volumen pero no en las últimas 24 horas sino que ahí la está siempre, ¿no? Si entre más dinero haya, más inversores hay y más seguro es. ¿Por qué es más seguro? Porque estamos buscando donde haya más gente. Siempre, siempre estamos buscando un grupo grande de gente que esté invirtiendo allí para nosotros sumarnos a ese movimiento porque ese grupo grande de gente pueden ser bancos, pueden ser los millonarios que están invirtiendo en las criptomonedas que van a hacerla subir. Por lo tanto, entre más dinero haya, mejor señal es para que nosotros podamos invertir en ella, ¿no? Y eso nos lo dice la capitalización que también tenemos una columna en color rosa dentro de nuestra tabla de CryptoTracky, ¿no? Ahora bien, combinando estas en este orden y ordenándolas en una tablita de Excel nos da esta tabla que nosotros tenemos en este enlace y que es totalmente gratis para usted y que actualizamos por lo menos una vez al mes como le mencionaba. Lo único que usted tiene que hacer es ir a este enlace y va a poder disfrutar de esto. Ahora bien, ¿qué pasa para poder comprarlas? Las reglas, ¿cuáles son? La primera regla es que solamente vamos a invertir hacia arriba. Invertir hacia arriba significa de que nosotros vamos a esperar siempre de que suba de valor. No vamos a estar esperando invertir hacia abajo porque es bastante difícil de predecir aunque también se puede hacer no le estoy diciendo que lo haga pero es para personas con mayor experiencia. Lo más sencillo que usted va a hacer es comprar una criptomoneda ya vamos a ver cómo se compran pero lo más sencillo que usted va a hacer es comprarla. No importa si va a comprar Bitcoin o va a comprar cualquiera de las que nosotros le estamos diciendo ahí. Usted la compra la tiene en su poder repito ya le vamos a decir cómo tampoco necesita tener si allí dice que vale un Bitcoin 40 mil dólares no necesita usted tener los 40 mil dólares usted puede poner 100 dólares eso también hay que explicarlo y una vez habiendo dicho esto lo que nos queremos es nada más invertir hacia arriba como si fuéramos a invertir a largo plazo aunque no sea a largo plazo lo vamos a ver así. ¿Qué significa esto? Que queremos que suba significa que vamos a buscar puntos en la gráfica después de haber filtrado todo eso vamos a buscar puntos en la gráfica que estén en plan moviéndose en plan en flat para que estén a punto de salir hacia arriba no vamos a invertir cuando estén cayendo del momento como les digo sino que vamos a esperar que terminen de caer para esperar a reventar también podemos invertir si ya están haciendo esto pues buscamos un punto más o menos donde compremos y si caen pues nos salimos ya vamos a ver repito cómo hacer esto y dónde hacerlo entonces esas son las reglas básicas ahora bien para comprar criptomonedas no siempre vamos a poder comprarlas todas las que queramos existen unas casas de cambio de criptomonedas que las llaman ahora brokers pero realmente no es el mismo concepto legalmente hablando pero vamos a llamarle brokers nosotros también ahora bien ¿qué es lo que hacen estas? es como una casa de cambio como un banco normal si yo tengo dólares y quiero cambiar a euros pues entonces tengo que ir a un banco que me los cambie o una casa que se encargue de tenerlos y darme los billetes yo le doy los euros y ellos me dan los dólares entonces las casas de criptomonedas también hacen esto si yo tengo bitcoin ellos me dan dólares o la moneda que yo quiera entonces estas casas nosotros tenemos que abrirnos una cuenta con ellas tenemos que darle nuestros documentos como si fueran un broker porque cada día las regulan más antiguamente no se podía simplemente no te pedían nada y algunos existían o no existían o la gente entre ellas se cambiaba el bitcoin y se lo compraba como si usted me dice toma yo te doy los billetes y yo le daba mi bitcoin y te lo mandaba a tu teléfono o a donde sea entonces ¿qué sucede ahora con esto? que vamos a tener que registrarnos legalmente con nuestro pasaporte a un broker de estos que nos acepte y en donde nosotros podamos depositar dinero en dólares para poder comprar cualquiera de estas criptomonedas y a la hora de cambiar y de que ya vendamos esa criptomoneda nos van a volver a dar el equivalente a lo que valga en ese momento en dólares ese es el trabajo de estos brokers de criptomonedas y volvemos a lo mismo que siempre hemos hablado en todos los cursos de bolsa en todos los entrenamientos y clases de que no todas los brokers aceptan a todos los países uno de los que más acepta es binance.com que acepta a varios países del mundo sin embargo no siempre va a tener todas las criptomonedas que nosotros querramos o a lo mejor no nos acepta por lo tanto le voy a enseñar cómo buscar un broker para la criptomoneda que usted quiera y que acepte su país y esto simplemente esto va cambiando no hay manera que nosotros le saquemos un ranking porque esto va cambiando hay las leyes están cada día mejorando hay países que aceptan hay países que lo niegan entonces usted tiene que simplemente estar actualizado y le voy a enseñar cómo estar actualizado y cómo buscar un corredor que acepte su país en el caso de que Binance no lo acepte o que aunque lo acepte no tenga la criptomoneda que usted quiera por ejemplo partiendo de que nosotros estamos viendo la tabla que nosotros estamos mencionando aquí en Sumarino Borsati el top 20 o top 25 según la semana que nosotros saquemos esto pues imagínese que usted viniera y dijera bueno pues ahora el Bitcoin siempre es primero pero no quiero invertir en Bitcoin o ya tengo algo comprado de Bitcoin pues voy a buscar un poco más abajo y digamos que quisiéramos invertir en la sexta por ejemplo que se llama Cardano muy importante el procedimiento aquí está el nombre que nosotros le hemos puesto para que lo identifique sin embargo esto es como las empresas de la bolsa que tiene también su símbolo aquí le pongo una columna del símbolo y dice Ada no aquí la estamos viendo entonces ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? que ya tenemos todo esto luego también podemos verificar los datos que queramos y vea que si yo voy a darle clic encima de esta donde dice clic para ver la gráfica no tengo que hacer absolutamente nada más que darle clic y me va a abrir una nueva pestaña que automáticamente me va a cargar y me va a llevar a este sitio web que se llama CoinMarketCap.com directamente a ver la moneda que se llama Cardano vea que ya se lo tenemos todo preparado también usted puede ir directamente a la página principal de este sitio web y ver si usted lo desea todas las criptomonedas que ellos tienen aquí listadas vea que Cardano pues va a estar por aquí también ellos la sacan en quinto lugar nosotros la hemos puesto en sexto esto dependerá del momento de lo que está actualizado tampoco se necesitan datos en tiempo real para poder invertir un poco a largo plazo y aquí van a ver muchas que usted puede revisar si usted lo desea sin embargo volviendo a la página o a la sección de Cardano pues ya vemos que nosotros el precio que esto tiene dice aquí que vale 1.38 de dólar que yo estoy en otro país y quiero verlo en mi país en la moneda no están todas disponibles de todos los países pero si puedo cambiar esto en la parte de aquí arriba le doy clic en donde dice dólar y vea que ahí hay varias monedas que pueden estar disponibles dependiendo del país que usted sea obviamente no van a estar todas disponibles y también la puedo ver en otras criptomonedas como por ejemplo si yo quisiera saber cuánto Bitcoin vale cuánto de Bitcoin vale un Cardano porque yo lo que tengo son Bitcoin y quiero comprar un Cardano teniendo Bitcoin pues yo vengo y lo decreto en Bitcoin y vea como cuando me carga se me pone directamente los céntimos que vale un Bitcoin de Cardano que es el equivalente al 1 y algo de dólar que yo tenía antes pero esto estamos ya avanzando entonces vamos a volver a dólares y lo vamos a dejar así para mantenernos en 1.38 es cierto que aquí puedo ver la gráfica puedo ver todo lo que ha sucedido puedo realizar análisis aunque no voy a poder dibujar pero le voy a dar nosotros podemos imprimir esto o capturar la pantalla y hacer más trucos con esto para poder dibujar aquí y realizar un análisis tranquilo por ejemplo nosotros tenemos esta herramienta que nos permite capturar la pantalla y cuando la captura se hace una imagen la voy a tomar la foto y me permite dibujar lo que yo hago porque entonces acuerde de aquí pues yo puedo traerse a una flecha que podría hacer como una línea y si me gusta bueno pues yo invierto aquí si veo que a lo mejor está bajando pues también o le tomo una foto de más cerca también acercando la parte de abajo de la gráfica único que tengo que hacer es comprimir esta parte de aquí y me va a ver los últimos momentos lo más reciente de que yo le estoy seleccionando ¿no? últimamente ha estado subiendo aunque subiendo aunque hay un bajón últimamente en todas las criptomaneras y podríamos estar en un momento de compra ¿por qué momento de compra? que son los análisis que yo le mantengo diciendo que tenemos que hacer porque vea esto iba para arriba rebotando de hecho aquí subió un montón pero la siguiente vez de la siguiente oscilación tendría que haber venido hasta aquí y haber seguido subiendo sin embargo no hizo eso sino que bajó más y aunque rebotó tampoco siguió para arriba sino que se quedó ahí y esto es así entonces esto lo que me está haciendo a mí es construyéndome un canal hacia abajo aquí un nivel de resistencia en esta zona de aquí en la que me dice uy cuidado de ahí no paso entonces yo invertiría una para arriba pasado a esto todo esto está aplicado en los recursos que nosotros le hemos dejado le vamos a dejar debajo de la si yo no quiero usar esta herramienta pues también trading view directamente me va a mostrar lo que pasa que tengo que tener un nivel trading view también que nosotros la recomendamos me va a poner la gráfica pero me puede poner otro símbolo porque vea aquí ya me la está poniendo también ADA USDT otro símbolo es lo mismo porque USDT son dólares y me está poniendo más o menos el mismo precio 1.37 pone aquí pero vea que ellos ya me dicen de que vale 1.38 o sea me puede variar un poquito pero yo todavía puedo usarlo aquí y esto pues es como toda la plataforma de trading view que yo puedo trazar líneas y hacer mis análisis aquí directamente también ahora bien cuando se llegue el momento de comprarla si decimos que la vamos a comprar imagínese que usted no puede abrir una cuenta en Binance.com o Binance como le quiera decir usted entonces bajamos a la sección donde dice Cardano Markets y en esta sección es donde usted tiene que ver los mercados que la venden donde si usted quiere comprar Cardano esto no es de que yo me voy a abrir una cuenta ojalá que todos los brokers todos los mercados todas las casas de cambio pudieran decir no yo te doy todo pero aquí no es como la bolsa entonces yo tengo que venir a ver quiénes recomiendan estos de CoinMarketCap que son una empresa grande recomiendan qué mercados la están ofreciendo entonces vea Binance si la tiene entonces si yo tengo una cuenta en Binance no hay ningún problema o Coinbase también la tiene luego también tenemos este otro broker que se llama Huobi Global y otro que se llama Kraken estos la tienen esta mercado que no me sirve ninguno de estos porque ya probé abrir cuenta en todos ellos y me dicen de que no me aceptan esto simplemente yendo a la página web de ellos buscando esto en Google voy a poder ir a ver y abrir una cuenta con ellos si no me acepta nadie de ellos pues entonces tengo que darle ver más mercados y vea que van a ver una infinidad de mercados que yo puedo probar de brokers que yo puedo probar y que alguno de estos me tiene que aceptar y venderme los cardanos que yo quiera el procedimiento digamos en Binance es básicamente luego haremos más clases de cómo hacerlo esta es la plataforma de Binance y el procedimiento es sencillo como cualquier otra plataforma donde vemos gráfica por ejemplo aquí si yo quiero comprar estoy viendo una gráfica cualquiera y si yo quiero comprar me vengo aquí en la parte de arriba donde están los símbolos y por ejemplo vea que si yo escribo aquí cardano y esto le va a pasar en muchas plataformas estoy buscando comprar cardano uy aquí no me aparece ningún resultado este es el error que muchas personas cometen recuerde que el cardano el símbolo nosotros se lo estamos dando se llama ADA entonces como se llama ADA pues la plataforma me va no me lo va a reconocer tal cual no me va él no sabe nada de cardano le pongo ADA y aquí ya está vea aquí me salen varias que también puede ser ADA con euro si yo quisiera invertir en euros pero yo le recomiendo USDT que es dólar directamente me va a poner el precio del dólar aparte aquí le está diciendo mire 137 que es el precio del dólar entonces aquí hay más por ejemplo hay uno para si usted por ejemplo tiene bitcoins o si tiene otra moneda que se llama Ethereum si usted quiere comprar esto ADA o cardano lo quiere comprar usted teniendo otra pues también lo puede hacer no hay ningún problema pero lo más lógico es que usted use sus dólares para venir a comprar esto y vamos a darle aquí en ADA y vea como la gráfica carga y aquí mismo también ya puedo yo visualizarla todo lo que yo quiera porque también me permite verla si es una gráfica le he puesto una gráfica mensual le voy a poner una gráfica diaria y vea como se me extiende más esto lo puedo alejar siempre para ver todo lo que ha hecho y lo que ha subido últimamente y también puedo dibujar líneas y esto dependerá del broker evidentemente con el que usted abra su cuenta este es Binance y pues por supuesto que es muy bueno que a la hora de lo que lo quiero comprar yo pues aquí están los botones de comprar y vender y el precio que le voy a poner que me lo está dando en dólares y solamente tendría que darle en este momento no estoy yo no he ingresado a mi cuenta pero yo tendría que ingresar para poder entrar luego también importante lo que mencionábamos y lo vamos a decir dentro de un poco mejor explicado que yo obviamente esto es porque está barato yo con un dólar 37 me compro un cardano pero imagínense por ejemplo en el caso de que yo quisiera meter 50 dólares él me va a calcular inmediatamente cuántos cardanos me va a dar con estos 50 para cuánto me alcanza que por ejemplo yo quiero invertir en bitcoin imagínense que me vengo aquí y el símbolo del bitcoin es btc que lo voy a poner porque es caro y le voy a poner btc usdt y vea le doy click aquí me va a cargar la gráfica del bitcoin que me va a decir cuánto está valiendo en este momento dice 34 mil dólares está bailando no ha bajado entonces qué pasa que si yo no tengo 34 mil y tampoco lo voy a meter todos aunque los tenga allí pues yo le voy a decir yo voy a meter 200 él le pregunta a usted y que usted le escriba aquí que no va a poner perdón aquí esto no lo escribe porque él se lo va a calcular solo lo que tiene que escribir usted aquí es 200 dólares voy a invertir yo ve que ahí se lo pone inmediatamente cuando usted ya esté logueado pues le va a aparecer cuánto bitcoin en céntimos van a ser o sea que usted manda cuánto puede vender no se preocupa de que solamente porque diga ay qué caro está bitcoin no porque si invierto 200 dólares aquí cuando esté en 34 mil y mañana llega a 60 mil ojalá pues entonces a mí me van a dar el equivalente si usted duplica el dinero aquí en la gráfica si ve que usted se mete en 34 mil y mañana está en 44 mil y pasado está más y más duplicado pues entonces lo que va a pasar es que también usted su 200 dólares lo va a duplicar así que de eso se trata y ese es el procedimiento como recomendaciones finales simplemente decirles que tengan mucho cuidado espero que siga las reglas que le hemos dicho aquí espero que use este recurso que le estamos dando gratis nosotros aquí en el submarino bursátil de corazón y que haga combinado todas nuestras clases de cómo analizar gráficas y todo el procedimiento como si fuera cualquier empresa de bolsa en la que usted va a invertir nada más va a necesitar esta herramienta de esta tabla que le hemos dicho y a partir de ahí usted puede seguir obviamente también abriendo su cuenta en cualquier broker de estos legales lo único que quiero dejar aquí bien claro es de que no tiene usted por qué estar comprando criptomonedas todas las nuevas que salen déjese de pensar de que va a haber una nueva que cada una que sale va a subir un montón podemos ver un montón de criptomonedas cada día que salen y no todas suben o muchas se tardan en subir y por eso estamos hablando de largo plazo el bitcoin para poder llegar a hacer bitcoin se tiró casi 8 años haciéndolo entonces no es tan fácil como decir ahora pongo y ahora me hago muchas personas que ganan dinero cuando por ejemplo una criptomoneda sube 20 céntimos o 30 céntimos es porque han metido 40 mil dólares ahí y a lo mejor pues se les duplica pues normal en cualquier acción de cualquier de bolsa también le pasaría lo mismo si usted mete 40 mil pero aquí aplican las mismas reglas de administración de portafolio cuando nosotros invertimos que si nosotros metemos un montón de dinero en un solo lugar si sale mal pues vamos a tener muchos problemas cuando diversificamos si sabemos lo que hacemos y diversificamos pues entonces vamos a tener menos problemas porque una transacción que pierde no nos va a poder ir a las demás como ya hemos hablado en otras clases entonces mucho cuidado con meter mucho dinero en un solo lugar y mucho cuidado también usted puede invertir donde usted quiera y hacer todas las pruebas que usted quiera pero también tenga cuidado con invertir en criptomonedas que todavía no han salido las criptomonedas vamos a hacer otra clase tienen que salir como cuando salen las empresas a la bolsa y si no está en CoinMarketCap no invierte en ella porque es la señal más fácil que le puedo dejar en este momento vamos a realizar otra clase luego en donde vamos a hablarle de cómo estas empresas salen pero básicamente lo que sucede es de que para que ellos entren a cotizar para que realmente las personas las empiecen a comprar y a vender sin hablar con nadie o ir de cualquier corredor de bolsa tienen que entrar en lo que se llama el blockchain o la cadena de bloques si todavía no ha entrado en esa cadena de bloques usted todavía no tiene no debería porque todavía no hay pruebas de que esa criptomoneda vaya a existir y solamente es como si yo le digo a usted cómpreme esta criptomoneda que se llama submarino cómpramela y usted viene y me da dinero y yo le digo dame deme 2000 dólares por esta criptomoneda yo le aseguro que va a valer 100 mil mañana y usted me cree y me lo da los 2000 dólares pues yo feliz pues muchas de esos casos se dan no de palabra no vamos a usted tiene que saber que es algo que se mueve todos los días que hay personas metiendo dinero ahí que cumpan los filtros que nosotros le hemos dicho y a partir de ahí usted va a tener capacidad para poder bajar el riesgo considerablemente así que simplemente eso es lo último que le quería mencionar lo dejamos hasta aquí muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase y nos vemos en la próxima clase